Último momento Último momento Mucha atención a este informe de Último Momento Meghan Merkel y el Príncipe Harry Los Duques de Sunset Anunciaron este miércoles su decisión de retirarse de la realeza británica Ellos han decidido habitar en América del Norte Han decidido vivir en Canadá Ya no van a vivir en el Reino Unido Sino que ahora estarán en los dos países En el Reino Unido y en América del Norte El cambio en su vida incluirá modificaciones en sus finanzas Según los diarios internacionales Y podrían perder unos dos millones de libras esterlinas Que la corona les destinaba cada año para sus gastos De acuerdo con este portal No era un secreto que la pareja había considerado Cuál sería su futuro en la corona británica Sobre todo después de pasar un complicado año bajo el escrutinio público Que incluyó críticas por los gastos en sus viajes al extranjero Ahora ellos van a tener una vida diferente Y van a vivir en Canadá junto a su pequeño hijo Archie Quien va a tener nueva vida en Norteamérica Cambios que se dan también en la monarquía Pendientes Ariela Real